Lo más importante para mí y para Maggi es que nosotros estamos compitiendo para la fundación de los niños de Genesis y estamos aquí para ganar para ellos. Obviamente con la ayuda de ustedes que me sigan votando por nosotros y sigan apoyando no solo nosotros sino también a Genesis. Así que los quiero mucho y vamos a seguir hacia adelante. Eso. Mira, la verdad, estamos aquí de milagro, pero yo creo que ahora sí vamos a ganar. Tú vas aquí. Uno, dos, tres. Maggi montó la apografía, eso es para ti, Lilian. Esto es un baile de gringos, algo así, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!